¡Me lleva a la fe! Para aliviar rápidamente este malestar estomacado, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. A ver, a ver, aquí estaba. Aquí estaba. Ah, sí. ¿Por qué son malos vecinos, muchachos? ¿Por qué no pueden vivir en pinche sociedad? Esta semana pasó algo raro en mi edificio que me hizo dedicar este podcast de La Vida Me Da Acidez al tema de los pinches vecinos. Porque efectivamente, muchachos, ustedes son vecinos de alguien y probablemente le caguen a un güey pelón que vive al lado de ustedes. En el edificio donde habito y trato de vivir, porque eso es, tratar de vivir, y más en este caso, estoy tratando de sobrevivir, una vecina se volvió loca y trató de matar a otra vecina. Se puso una peluca, letras oscuros, y la esperó a que llegara en la madrugada para estrangularla con un cinturón. Obviamente falló, porque quiero pensar que esta vecina descubrió que no es tan fácil matar a alguien como en las películas. Y también descubrió que si tienes más de 70 años, es complicado que puedas estrangular a alguien con un cinturón. Ahí se aplica el señora ya siéntese y deje de estrangular a la administradora. Al día siguiente, la vecina, la loca, arrojó cartas pidiendo perdón, alegando a un momento de crisis, donde estaba fuera de sí, porque es lógico, ¿no, muchachos? ¿A poco no le ha pasado? Cuando tiene muchos problemas, cuando siente que no puede más, la voz de la razón le indica ¡Debo matar a la administradora con un cinturón! Esto es real, no lo estoy inventando, ojalá lo estuviera inventando. Así no tendría que mirar a todos lados cada vez que subo las malditas escaleras de mi edificio, cuidándome que no me salga la vecina loca con peluca y cinturón en mano. Debí haberlo sospechado desde que me mudé aquí. Un departamento amplio, céntrico, a buen precio. Les juro que parecía un sueño hasta que pues me mudé. El primer día, el primer maldito día cuando estaba con el maldito camión de la mudanza porque se me ocurrió contratar a los mudanceros más viejos que encontré porque prometieron que habría carne joven que cargara y nunca llegaron y terminé cargando yo y el baboso de mi sobrino junto con dos señores que bien podrían ser mis abuelos. Ese día, ese maldito día, una vecina me la hizo de a pedo porque el camión estorbaba su salida. Traté de llevar la voz de la razón. Le pregunté si iba a salir pronto. No, no voy a salir. Eso me respondió. Entonces, ¿para qué quiere que se muevan? Porque van a entrar. ¿Ahorita? O sea, fue lo que le dije. ¿Ahorita? Dice, no, al rato. ¿Al rato a qué hora, señora? Pues no sé, pero muévalo. En ese momento solo me dijo, me voy a quejar con los vecinos a donde se está mudando. Pero usted ni siquiera es de este edificio. Pero bloquea mi salida. Pero nadie va a entrar. ¡Muévalo! Así, así fue la discusión como dos o tres minutos hasta que decidí perder. Porque a veces es de sabios perder. Aceptar la derrota frente a una señora chancluda con odio en los ojos. Le dije al venerable anciano que trataba de bajar unas bolsas de ropa que moviera la maldita camioneta porque mi flamante nueva vecina no sabía a qué hora iba a llegar a su familia. Cuando acabamos la mudanza aún no llegaba nadie a su casa y quiero suponer que nadie llegó a su casa en todo el maldito día. Y usted pensará que solo fue una mala experiencia. Que el mundo está repleto de señoras chancludas con playera del Monterrey. Ah, sí, porque omití decir eso. Tenía playera del Monterrey. Porque si de por sí ya es de mal gusto usar una playera de fútbol como vestimenta casual hay que ser lo peor y que sea del pinche Monterrey. El mundo está repleto de señoras haciéndole a da pedo porque bloquean su entrada aunque no vaya a salir. Pensé que era un presagio de nada era mi negatividad. No puede ser que los vecinos sean así. Hay gente buena en el mundo bla, 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 bla. Al mes de llegar ahí descubrí que en mi edificio habita una fauna de personajes que bien pudieron haber salido de una película de Alex de la iglesia. Personajes tan raros que hasta el momento nadie me cree del todo y piensan que lo invento y no lo invento muchachos eso es real. Y una vez más ojalá lo estuviera inventando. Si todo esto fuera producto de mi mente no tendría que tocarme con una señora chismosa que siempre, siempre, siempre empieza sus oraciones con le voy a decir una cosa y que después de esa frase mágica como Shazam que supongo le da algún tipo de pinche poder comienza a quejarse de todos y de todo porque obviamente la señora sabe todo de todos y todo le caga. como yo si lo estuviera inventando no tendría que aguantar el aroma de la señora loca de los perros que vive con seis perros y creo que dos pinches gatos no lo sé no pienso entrar a su casa a averiguar si el número de gatos es equivalente a la peste por metro cuadrado perros y gatos que deja encerrados todo el pinche día hasta que sale a pasearlos a las tres de la mañana porque así evita ver a los vecinos. Si lo estuviera inventando no me tocaría escuchar las peleas de unos chavos junkies que al parecer son más borrachos y disfuncionales que su tío que siempre la hace de a pedo en navidad. Si lo estuviera inventando no tendría que preguntarme si los vecinos nudistas regresarán algún día luego de que se quedaron encerrados en los sismos por andar encuerados. Si lo estuviera inventando no tendría ahora que preocuparme por la vecina loca y me refiero a la que me quiere matar o que bueno quiere matar a todos los del edificio no la de los perros que curiosamente siempre pensé que si había un asesino serial iba a ser la de los perros. Caí en el cliché de que el asesino y en este caso la asesina es quien menos lo esperas. Ojalá inventara esto pero no muchachos vivir en edificios de departamentos es como una especie de tormento draconiano. Estoy seguro completamente seguro que la gente en el infierno vive en departamentos así chingos y chingos de departamentos con las paredes de ladrillos huecos para que se escuche todo en todos putos lados y los demonios antes de torturarlo por toda la eternidad le dirán te voy a decir una cosa cabrón pero que así son los pinches vecinos. Me caga realmente me caga vivir en departamentos. Pero desafortunadamente la vida en esta ciudad que chupa el alma ha limitado por completo la posibilidad de tener una buena casa propia. No un departamento en planta baja o esas cosas en condominio donde puede escuchar la tele de su vecino aunque el cabrón viva en la casa de la esquina y usted no lo conozca. Lo único que sabe de ese vecino de la esquina es que le gusta por una extraña razón ver MasterChef Kids a todo puto volumen en un pinche domingo cuando usted ya quiere dormir. Cuando hablo de casa hablo de una vivienda digna un espacio donde uno pueda vivir y envejecer tranquilamente donde pasará gran parte de su existencia hasta que usted muera y sus hijos se maten por la propiedad o llega algún idiota de Tecnocasa. Nota si usted no sabe qué es Tecnocasa no se preocupe explico. Tecnocasa es una inmobiliaria que copiaron como modelo de recorridos el de los testigos de Jehová. Se paran temprano se ponen un traje toman un chingo de folletos llenos de mentiras y salen a chingar a la gente a sus casas. A los que tienen departamentos o casas les tocan el timbre para ver si siguen vivos. Si siguen vivos les dicen que la zona está bien fea que les pueden comprar su propiedad de inmediato que para qué siguen viviendo ahí si pueden hacerse de millones vendiendo su casa. Para que sea demolida y construyan 30 nuevos departamentos de gloriosos 25 metros cuadrados que algún idiota va a pagar a sobrepesio. Ahora que si los de Tecnocasa descubren que murió son como buitres. Uno alerta a los demás de que ya murió el viejo jodón que no quería vender. Ya pueden hablarle al hijo malagradecido que sin dudarlo venderá la casa para invertir ese dinero en la promoción de su banda de metal o alguna pendejada así. Los de Tecnocasa son testigos de las inmobiliarias así que si usted tiene una casa cuando muera estará el médico forense el cura y el güey de Tecnocasa o lo similar que hay en su país o en su estado. Y usted pensará que uno se salva de estos opilotes de corbata verde ah porque siempre andan con corbata verde los cabrones de Tecnocasa al no tener usted una casa y la realidad es que no porque si usted no tiene pero se enteran de que está rentando no tardarán en aparecerse un imbécil con el cabello lleno de gel apestando a ax de chocolate a decirle que le pueden conseguir una renta mejor o un departamento de gloriosos 25 metros cuadrados a 3 millones de pesos. Si está complicado al menos en esta ciudad hacerse de una vivienda digna ahora imagina hacerse de vecinos dignos porque no muchachos no es posible no existe el único lugar donde se puede uno librar de vecinos molestos es tener una cabaña en el monte aislado de la pinche sociedad y aún así abrió una pareja de pinches castores haciendo desmadre a las 3 de la mañana peleándose entre ellos esta madera está fea te dije que es sano entonces ve tú ya vas a empezar baja la voz que no quieres que nos escuche el pendejo pelón que vive aquí al lado te doy pena o qué así los pinches castores en la madrugada no podemos no podemos escapar de los vecinos molestos es imposible si son gritones no dejan dormir y si no hacen ruido bajan con cinturones en las manos a intentar estrangular a los otros es imposible muchachos todo todo el tiempo que viví con mis padres vivimos en una unidad habitacional en Iztapalapa si usted no sabe si usted no es de México o no conoce qué es Iztapalapa Iztapalapa es el lugar donde nace la rata muchachos así así como en México hay muchos lugares así como Iztacalco o Casa de la Sal en Iztapalapa es el lugar donde nace la rata bueno vivíamos en Iztapalapa no eran departamentos eran casas en hileras así de una sola planta o sea eran pinches departamentos en horizontal como si al arquitecto se le cayera el pinche yenga y dijera ah ok a huevo así eso era uno pensaría que no teníamos que soportar a vecinos molestos porque afortunadamente la casa de mi madre no compartía muro con otra casa estaba aislada al menos a los lados porque al salir al abrir la puerta dabas tres pasos y ya estabas en la sala del vecino lo juro así es solo un pequeño pasillo divide una casa de otra es como si dijeras ahorita vengo voy con la comadre y solo tuvieras que caminar menos de 10 segundos y ya estabas con la comadre y así fue como la vecina de enfrente se volvió la comadre de mi mamá gracias a la proximidad tuvimos mucha suerte muchachos muchísima la comadre no es escandalosa solo se golpean en épocas festivas como navidad y año nuevo guardan la violencia para esos momentos especiales en familia o sea para el 10 de mayo el día de la madre para los cumpleaños para el día del niño para año nuevo todos los demás días del año son normales o sea guardan la violencia para el momento específico el problema nunca fue ella sino las docenas las docenas y docenas de casas alrededor los vecinos son el infierno si no me cree piénselo cierre los ojos obviamente no si va caminando manejándonos a idiota luego me van a acusar de porque por mi culpa tropezó porque eso hacemos culpar a los demás como quiero que culpen ahorita a alguien bueno está listo cierre los ojos y piensa en ese vecino molesto piensa en las ganas de tener el poder suficiente para correrlo de ahí lo más seguro es que hay un rostro en este momento en su cabeza y lo más seguro es que no podrá escapar de él hasta que usted se mude o él se mude o quizás ya se mudó pero qué pasa cuando no se mudan y no solo no se mudan sino que construyen un piso extra a su casa desafiando todas las leyes de la física y usted se la vive pensando no hay problema cuando llegue el sismo verá lo mal que lo construyeron y llega el sismo y no pasa nada ni una sola fractura ni siquiera se le cayó la pinche pintura pero departamentos perfectamente construidos se vinieron abajo mientras que ese armatoste de mal gusto ese trapecio invertido no solo no se cayó sino que ella está pensando su vecino en ponerle otro pinche piso los vecinos son el infierno y lo he comprobado en cada uno de los lugares donde he vivido en Iztapalapa nos tocó ver a una vecina que hacía brujería así brujería en comillas gigantes a quienes le caían mal les hacía brujería salía a las puertas y les embarraba de aceite dejaba animales muertos y no sé qué tanta madre más lo que sí sé es que al parecer no le funcionó porque fue ella la que terminó en el reclusorio por fraude luego de vender su casa y no entregarla quizás no usó la suficiente gallina para el hechizo o le faltó más aceite quemado para evitar que la denunciaran y terminara siete años en el reclo y esa historia es de las leves muchachos ahí en el barrio hubo muertos apuñalados saqueos campales balaceras robos en el crucero peleas peleas y más peleas todos se peleaban con todos era como nuestra forma de convivir a través de los madrazos creo que de toda mi familia no hay alguien que se haya salvado de una pelea con los vecinos cuando digo pelea es pelea así a madrazos con sangre deschongo gritos y mucha mucha violencia y no es que mi familia buscara pelea simplemente era una estrategia de defensa frente al inmenso mar de vecinos gandallas abusivos y otros simplemente con ganas de chingar al prójimo los vecinos infernales muchachos vecinos infernales vecinos infernales esos que no se sabe de donde llegaron ni como se hicieron de una vivienda o sea como pudieron hacerse de una vivienda solo se sabe que les gusta la música fuerte el alcohol la violencia intrafamiliar el sexo sin condón para garantizar su descendencia y sobre todo y lo más importante chingar al prójimo hace muchos años estábamos el búho y yo en Iztapalapa trabajando no me acuerdo qué pero por ese entonces los dos vivíamos por allá el búho decidió rentar una casa de por ahí con la mejor de las intenciones así con los ojos llorosos de anime lleno de esperanza el problema es que rentó al lado de los vecinos infernales solo escuchábamos gritos de te voy a matar te voy a matar culero esas veces que piensas y que te repites a ti mismo que no vengan aquí que no vengan aquí que no vengan aquí por favor Dios que no vengan aquí y justo cuando hay silencio cuando ya crees que todo pasó se escucha en la puerta el el búho fue el que les abrió y era uno de los vecinos infernales con pistola en mano y un chaleco antibalas con los ojos llorosos y el aliento fétido a tu aguama tibia lo que le dijo fue no dile a mi carnal que se baje del techo eso fue lo que dijo antes de que enderezáramos la mirada y efectivamente sobre el techo estaba su hermano igual de pedo que él también con el chaleco antibalas y la pistola apuntando pues hacia donde estábamos nosotros hacia ahí apuntaba nada más no te mate porque eres mi sangre eso fue lo que dijo el hermano infernal a su hermano que desconsolado pedía nuestra ayuda eso sí sin dejar de apuntarle también hacia el techo ya carnal vamos a platicar el güey estaba llevando a la cordura mientras el búho trataba de cerrar la puerta con calma ya carnal ya estuvo nosotros nomás escuchábamos te voy a matar hijo de tu pinche madre ya carnal cálmate vamos a platicar como usted sabrá días después el búho se mudó de ahí porque uno no puede vivir ahí quiero reconocer la capacidad negociadora del hermano que suplicaba entablar un diálogo no es fácil llamar a la cordura cuando tu hermano te apunta y tú le apuntas a él cuando tienes como 6 caguamas encima y aún así buscas la ayuda de un intermediario en un mundo ideal él hubiera sido negociador de renes no hubiera sido secuestrador como después nos enteramos que era el búho sería su terapeuta su hermano un exitoso agente federal y yo una cámara de video muchachos pero el mundo no es ideal solo hay gente apuntándose en las azoteas viviendo al lado de uno los vecinos son el infierno y quien esté libre de basura en el pasillo que arroje la primera piedra siempre que veo basura en las torres de departamentos pienso que tan hijo de puta es usted para no recoger su mordura de chocorroles o de cualquier mierda que come para generarse diabetes como si fuera un pinche concurso no le toma más de 3 segundos recogerla llevarla a su casa y tirarla y aún así se la echa alguien más que un pendejo la recoja por usted porque probablemente no se puede agachar a recoger su envoltura de chocorroles de tantos pinches chocorroles que ha comido en esa casa de Iztapalapa además de tener vecinos armados en los techos sucedió un fenómeno raro que hasta la fecha no me explico bien la cosa estaba así en un inicio pasaba el camión de la basura sonaba la campana y uno debía salir en calzones pijama o con una playera de taz y box bonicholos a tirar la basura dejarle unos pesos al del camión y regresar con los botes vacíos y ese jugo de basura que queda al fondo del bote ese mismo que debería de ser utilizado como herramienta de tortura para los vecinos que les valía madre y no salían a tirar su basura y vivían ahí alrededor de ella pero ese no fue el problema fundamental con el paso del tiempo el camión dejó de pasar y fue sustituido por un señor con carrito muchos perros y borracho tan borracho una vez que terminaba de recolectar la basura se ponía a beber al lado de ella hasta que el calor de la tarde pues lo hacía dormir al lado del bote todo el mundo que no sacaba su basura a tiempo aprovechaba para arrojarla a los botes mientras este señor dormía y descansaba de su alcoholismo y obviamente sin darle un solo peso o sea se saltaba en la comisión aprovechándose de su embriaguez o sea eran más desgraciados pero ese no fue el problema fundamental un día dejó pasar dejó de pasar el señor de la basura todo el mundo asumía que había muerto de alcoholismo o lo habían detenido por alcohólico o se habían metido a alcohólicos anónimos todas las suposiciones eran sobre el alcohol todos los prejuicios sobre su alcoholismo lo cual tenían razón pero eso no quita que fueran prejuiciosos el punto es que dejó de pasar y la basura comenzó a acumularse porque si uno solo produce mucha basura ahora imagínese chingos de familias de todo tipo mi madre tenía un bote de basura afuera lo suficientemente grande para acumular basura de días no sé cómo comenzó pero algún vecino gandalla quizás el cabrón que estaba en la azotea luego de amenazar a su hermano miró de reojo y bajó la pistola al darse cuenta que en nuestra casa había descubierto un nuevo lugar donde poner su basura fue ahí muchachos que el infierno comenzó durante los días que el señor de la basura estaba ausente no estaba muerto regresó después solamente andaba de pedo durante esos días donde teníamos que callarnos para saber si venía el camión de la basura que se ponía al otro lado de la avenida y salíamos corriendo a entregar nuestros tambos repletos de suciedad al todopoderoso camión de la basura donde el chofer parecía inmortal Joe dándonos agua durante esos días donde nos hicimos conscientes del peso de nuestros desperdicios en esos días no solo tirábamos nuestra basura sino la de otros vecinos infernales que un buen día decidieron que nuestro bote de basura era comunitario ya sé ya sé se preguntarán ¿por qué demonios no metimos el bote? y sí lo hicimos solo que como tardaba en pasar el camión o simplemente no lo escuchábamos o lo escuchábamos y nos hacíamos tontos y de ahí le pido a mi madre que me perdone por mis pecados mi madre decidió sacarlo de nuevo y a la mañana siguiente como si hubiera una conspiración secreta como si se corriera la voz en todo el barrio a la mañana siguiente el bote estaba lleno de basura otra vez fue poco tiempo lo que duró ese viacrucis afortunadamente el señor de la basura regresó y todo volvió a la normalidad nunca supimos quiénes eran qué oscuros motivos los impulsaban lo que sí supe en prácticas casuales fue que al parecer es un fenómeno común que muchos han sufrido lo cual me lleva a pensar que en algún momento usted ha tirado la basura de su vecino y si no ha pasado no se preocupe ya lo hará porque los vecinos son como las chinches esas chinches que violan a otras chinches pero que cuando la chinche violada se aparee sea el semen de su violador el que se ha inyectado así exactamente así son los vecinos con la basura los vecinos son el infierno y cuando por fin me independicé cuando los aires de emancipación llegaron a mi vida cuando me sentí un profesionista listo para comerme al mundo listo para desarrollarme me fui a vivir al peor lugar del mundo donde me encontré el verdadero vecino del infierno o sea estos vecinos del infierno no tienen nada que ver con lo que les voy a platicar en mi desesperación de ponerme el pie así le llamo yo al presionarme para salir de casa de mis padres al terminar la universidad en esa desesperación conocí a un companteatro que ahora está en el reclusorio por narcomenudeo van a pensar que todos los que conozco están en el reclu y no muchachos no es así algunos ya salieron bueno el punto es que este compa había heredado una propiedad en esa para quienes no conozcan ciudadanos agualcóyot les haría una breve descripción imaginen que un montón de tierra lodo y aguas negras le crecieron casas bueno pues eso es en esa y no no estoy siendo clasista yo viví ahí tengo todo el derecho a hacerlo el punto es que este compa me rentó un cuarto en un lugar que después sería apodado como el cuchitril debí suponer que la cosa iba a ir mal cuando no tenía chapa debía cerrar con una cadena las escaleras estaban amarradas con alambres y el baño era compartido y a la interperie porque claro no es lo suficientemente culero compartir baño siempre nos podemos superar en hacer más culero el lugar tiene que estar en un segundo piso a la interperie para que cuando uno se bañara pudiera admirar la belleza de Neza no puede ser peor pensará pero sí sí puede ser peor en ese lugar no solamente compartía baño compartía techo como pinche Oswich así tal cual como ha visto los documentales de la segunda guerra mundial donde vivían los prisioneros en Oswich así lo único que me separaba de la vecina y sus tres hijos era una pared ya que las enormes láminas de asbesto eran comunitarias me fui a un lugar me fui a vivir a un lugar donde el techo era comunitario pero a pesar de eso yo era feliz muchachos lo veía como esas metas idiotas no te preocupes es temporal te dará carácter no pasa nada la vecina es amable sea amable mi casero era amable casi siempre estaba drogado y cuando me veía señalaba lo que hacía y adicionaba un buena vibra ¿qué onda santa cargando el garrafón buena vibra buena vibra ¿qué onda santa vas a cenar pescuezos de pollo con nutri leche buena vibra buena vibra así siempre que los veías te decía lo mismo supongo que ahorita en el reclusorio pues ha de ser lo mismo o sea hay que tener la misma conducta ¿qué onda chuma vas a violar a ese güey buena vibra buena vibra vivían en infierno sí pero no vivía al lado del diablo era mi conclusión hasta que dios se rió de mi felicidad y dijo a ver pinche santo no estés muy feliz porque en mi mente dios y santa claus son muy parecidos muchachos hasta que dios o el diablo el horrible sistema de justicia que tenemos decidió que era momento de que en ese día de ese mes de ese jodido año fuera puesto en libertad el esposo de la señora con la que no solo compartía el dulce calor de la taza de baño y el techo de asbesto sino con quien compartía la paz y la calma el esposo acababa de salir del reclusorio es de esas oraciones que nunca presagian nada bueno a menos que sea Nelson Mandela y el esposo de mi vecina efectivamente no era Nelson Mandela estaba lejos de ser un luchador social más bien era como un sociópata luchador porque cuando muchos hombres salen del reclusorio salen con el cuerpo fuerte y torneado a base de horas intensas de ejercicio con botes de chiles lacosteña rellenos con cemento salen con el cuerpo que usted nunca va a lograr con sus tres años de inscripción al gimnasio al que nunca va y que cuando va paga para subir escaleras mientras en su maldita casa usa el elevador pero eso ya será tema de otro podcast el punto es que todo el cliché del desconvicto mamado corrioso tatuado con cicatrices camisa de tirantes blanca y cigarro en la boca lo cumplía a la perfección y yo solo decidí comprar una cadena más grande porque aún tenían la esperanza de que mi casero arreglara la chapa confiaba en el sistema muchachos pero pues nunca pasó nunca la arregló los primeros días fueron de calma estaban amorosos reencontrándose miraban juntos la televisión y salían a comer quesadillas todo parecía normal y yo sabía todo porque todo se escuchaba en mi maldito cuarto por eso sabía todo lo que hacían uno de los problemas fundamentales de compartir techo de asbesto además del cáncer que produce y el paso de los aromas a comida de su cuarto a mi cuarto es que se escucha absolutamente todo todo así que cuando estaba ahí escuchaba su tele olía su comida y sobre todo los escuchaba coger o sea que cogían sin importarles que estaban sus tres hijos ahí que les iba a importar el pelón que vivía al lado tanto se escuchaba que prácticamente sentía que vivía con ellos o sea era parte de esa familia supongo que la señora también lo sentía así porque un día de madrugada luego de una pelea que terminó en golpes corrió a mi puerta gritando joven ayúdeme yo solo me tapé con las cobijas mientras trataba de descifrar cuántos gatos podría soportar mi pedazo de techo porque los pinches gatos andaban en el techo y sentía que en cualquier momento se iba a romper iban a caer los gatos encima de mí la pelea fue más o menos así estaban amorosos supongo que se hacían piojito porque pues la litera sonaba como cuando se hacían piojito porque ya sabía todos sus movimientos obviamente de repente pues el escónvicto empezó a reclamarle una llamada y pasó de eso a decir de seguro cuando estaba adentro andabas de puta la señora como que trató de guardar la calma pero el tipo seguía fastidiándola si andabas de puta cogiendo con todos supongo que pues la hartó y trató de defenderse pegándole donde le dolería a esa masa de músculos hidratados con bonafina ahora si muy chingón pero que tal cuando estabas adentro dile a tus papás que me ayuden por favor ya no aguanto con esta voz exactamente con esa voz la señora le hizo burla el lacroso que para fines narrativos llamara Reginaldo regresó a su cantaleta inicial seguro te cogieron ya dime quién te cogió en serio parecía obsesionado con saber quién había osado profanar a su hembra por un momento de mí lo peor porque así funciona mi mente muchachos espera lo peor si algo es terrible puede ser más terrible si el baño está a la interperie puede tener serpientes de mí que fuera a decir el joven pelón de aquí al lado es el que me andaba cogiendo entonces con tal de zafarse pero afortunadamente para mí y desafortunadamente para mi orgullo porque pues no me uso de ejemplo y para ella lo que dijo fue pues sí me cogieron y me cogieron reviel fíjate ubica ese momento en las películas cuando todo sucede en cámara lenta luego de un punto crítico en la trama pues existe muchachos porque esos segundos luego de que soltó esas palabras la señora parecieron eternos en mi mente solo pude pensar en cámara lenta ya valió verga se escuchó el golpe el grito los llantos de los niños y luego todo se aceleró hasta terminar con la señora corriendo a mi puerta gritando joven ayúdeme ese es el y pues una vez más me metí en las cobijas y yo estaba más preocupado porque los gatos no se cayeran no romperan la lámina y cayeran encima de mí diez después Reginaldo tocó a mi puerta por la noche primero me hice el dormido pero luego que concluí que las seis de la tarde era una mala hora para fingir que dormía así que me armé de valor y miré por la ventana donde el vecino infernal ya me esperaba no, no abrí la puerta todo desde la ventana como pinche personaje de de Plaza Sésamo así despacio me asomé en la ventana al menos así podría correr igual que ellos y gritar como gritan así los personajes de Plaza Sésamo con la boca abierta sacando la lengua de fieltro pero para mi buena fortuna el vecino venía en son de paz muy amable me platicó que la estaba pasando difícil luego de salir del reclu que sus hijos no tenían para comer y que su esposa pues era una puta ese último no lo dijo pero se le notaba legua su necesidad de expresarse ya ve desde ese entonces me sacan terapia gratis luego de hablar durante casi media hora y yo en mi pose de moped imagínese así en la ventana llegó al meollo de su solicitud que quería ver si me prestabas 200 varos para comprarle huevo y leche a mis hijos pues parecía sincero prometió pagarlos el viernes sin falta revisé mi cartera solo tenía como 400 pesos y por ese entonces mi ingreso era peor que los que trabajan de call center entonces estaba en una encrucijada si le decía que no me ganaba su enemistad quizás diría no hay pedo pero sabemos que cuando un cabrón así dice no hay pedo hay pedo cuando dice cámara carnal luego nos vemos lo más seguro es que se va a meter a tu casa o en ese caso solo le bastaba brincar el techo de la mina y ya estaba en mi casa si le decía que sí no me lo iba a quitar de encima me iba a estar pide y pide y ese dinero se va a fondo perdido al banco de la alegría como cuando tu compa te dice wey pídeme un over luego te lo pago y sabes que nunca nunca te lo va a pagar tomé la decisión más sabia le presté solo 100 pesos conservé mi dignidad mis pocas pertenencias y sobre todo la simetría de mi rostro que tenía miedo que me desfigurara el cabrón a las pocas horas bajé a comprar leche para mí no para los niños no mames pues quién soy el pinche doctor Simi fue ahí que lo vi al cabrón en la esquina fumando crack o piedra o como lo conozcan en su país se atragantó cuando me vio o sea estaba dándose el toque este y se atraganta y prende un cigarro y yo por dentro pensé wey ya sabía que no ibas a comprar nada no mames ya sabía que no ibas a comprar leche ni huevo pero solo dije quiobo y ya así con un quiobo fingí demencia ignoré el aroma que provenía del bote de Yakult improvisado como pipa pensé que el hijo de la chingada ni el Yakult le dio a sus hijos se tomó el Yakult y ahí aparte fumó su piedra pero ya de regreso escuché su charla antes de dormir porque pues siempre escucho su charla antes de dormir bueno escuchaba su charla antes de dormir porque se escuchaba todo y si había comprado leche y huevo o sea que partió el dinero para su adición y para alimentar a sus chamacos era un drogadicto comprometido con la familia chingado o sea esos son valores familiares o sea un drogadicto que aparte para su droga y para alimentar a su gente el día del pago como suponen pues no apareció ni un rastro de mis 100 pesos pues me resigné a perderlos estaba bien con ello es más hasta estaba a punto de decirle sabes que carnal ya no me los pagues pero decirle eso era peor porque era junkie ex convicto pero honrado a su forma un hombre de palabra de esos que ya no existen lo descubrí la noche siguiente cuando tocó de nuevo a mi ventana pero ahora a las 3 de la mañana volví a salir así como en plaza sésamo con mis manos estáticas y movidas por alambres y le dije pues que pasó carnal me miró a los ojos como el hombre de palabra que era y me dijo carnal no juntes los 100 pero te traigo otra cosa entonces surgó en una bolsa negra de plástico y sacó varias cosas mira a ver si te laten eran condones lubricantes de sabores y un disfraz erótico con una chica oriental en la portada lo juro era la cosa más más rara mi vecino me ofrecía cosas sexuales a las 3 de la mañana y decía mira carnal préstame otro 100 y quédatelos revisé bien todo y pues sí se veía entero y el disfraz oriental de buena calidad este pues para tu chava fue lo que le dijo y ahí caí en cuenta que ese cabrón ya había morboseado a mi novia de ese entonces que estaba tan enamorada o tan trastornada para ir conmigo a mi cuarto infernal analicé bien la situación y dentro de mí al mirar el disfraz sexy llegué a la conclusión soy un pinche pervertido maldita sea y le di los 100 pesos guardé todo y volví a dormir mientras pensaba mañana va a estar bueno a la mañana siguiente cuando me disponía a ir a trabajar o no me acuerdo a dónde iba y el punto es que salí temprano y había una sex shop en la esquina y estaba acordonada y había varios patrullas ahí porque pues resulta que pinche Reginaldo había asaltado o se había metido a robar a la sex shop y entonces me vendió las cosas que se había robado y créanme yo estoy muy en contra de comprar robado pero o sea fui una víctima fui una víctima de mi propio pito en ese momento la ventaja de rentarle a un pacheco es que no se acordó de hacer contrato ni nada por lo que cuando decidí escapar de ahí al mes creo literal escapar no me la hizo de a pedo solo dijo qué onda santo mudándote buena vibra buena vibra y así muchachos llegué a mi siguiente hábitat donde la vida parecía buena una vez más no solo ya no soportaría el vecino del infierno sino que había encontrado una planta baja en una casa duplex donde no había puerta en el baño solo una cortina pero tenía un baño para mí solo no tendría que compartirlo con nadie más tenía una satehuela claro no le pegaba la luz todo se llenaba de humedad estaba todo frío todo el pinche año pero me parecía el paraíso luego de vivir durante unos meses al lado del diablo lo pinté lo decoré tenía cocina y juro que era feliz muy feliz en ese departamento leí mucho escribí mucho trabajé mucho por ese entonces adopté a mi fallecido gato a Don Violento comía tacos chingones hasta fiestas armé ahí todo iba de maravilla hasta que me dijeron el hijo de tu casera acaba de salir del reclusorio y ahí fue donde todo se fue al carajo una vez más los vecinos son el infierno muchachos y los vecinos que acaban de salir del reclusorio son la manifestación del castigo eterno el hijo ex convicto era una versión más joven de Reginaldo recuerde que se sigue llamando Reginaldo para fines narrativos así que este será Reginaldo Junior pues bien Reginaldo Junior era igual que su versión evolucionada adicto al crack ratero de poca monta corrioso con la misma playera blanca de tirantes que supongo compran en una tienda llamada todo para el ex convicto donde también venden bolsas negras de plástico para guardarlo robado Reginaldo Junior no tardó en aparecerse por la ventana porque ahí comprendí que mi función era la de moped de plazas de sésamo de los ex convictos lo mismo se presentó me contó un poco de su historia en cana si usted no está familiarizado con el término cana le explico una vez más su origen viene de Argentina donde la palabra cana está asociada a la cárcel y a la policía no sé cómo demonios llegó a México lo que sí sé es que se transversó a tal grado que cuando alguien tiene un conocido amigo o futuro vecino mío en el reclusorio dicen anda en cana y otros le adicionan anda en canada entonces cuando usted pregunta y tu primo en canada fue de viaje no está en el reclusorio pendejo bueno el Reginaldo Junior me contó toda su historia y ya lo veía venir abrió la bolsa una bolsa negra y me dijo no quieres unas bocinas son de las vergas la revisé a detalle y me di cuenta pues que no no eran de las vergas eran unas pinches logitech ahí todas chafas eran como unas vecinas unas bocinas robadas de alguna comp le dije que no que ya tenía unas que muchas gracias porque hasta cuando uno trata con ex convictos se debe ser cortés pero ustedes ya sabrán lo que siguió bueno préstame 200 baros nada más para que para que las venda te las pago en ese entonces a diferencia del cuchitril ya me iba mejor ya vivía en una obra negra por lo menos y el dinero ya no era tanto un problema por lo que pues le presté dinero deseando que este trajera más más y mejor lencería muchachos de calidad si ya sé pienso con el pito pero en ese entonces tenía 23 años no piensa más con el pito a esa edad no me llevó nada de eso en su lugar me llevó unos tenis que estaban todos feos y me dieron asco y una bicicleta de estar talada di por pedidos esos 200 pesos pero gané un protector yonki que cuando llegaba me saludaba y hacía que todos me reconocieran o sea me reconocieran desde lo lejos cuando iba llegando y me decía ¿qué pedo? ¿qué pedo? y entonces me decían el chuelín que ya no me hablan del pasquín pero bueno semanas después ya en confianza con él porque así es uno con los vecinos les tiene confianza cuando ya lo presentaron con los demás vecinos lo dejé pasar rápido a mi casa no sé qué demonios llevaba para venderme no recuerdo lo que sí recuerdo es que acarició al violento mi gato histórico que probablemente está en el celo descubriendo ahorita cosas de bien de piel lo acarició y dijo este gato es de los chidos puro pinche pedigree inmediatamente pensé que ese cabrón se iba a fumar a mi gato lo cambiaría por unas dos grapas de coca así que fingí sueño una vez más muchachos porque soy como pinche zarigüeña en lugar de fingir mi muerte finjo que tengo sueño y me quedo ahí bostezando para que no me haga nada Reginaldo Junior salió por la puerta tomé al pinche violento para verificar que fuera mi gato y que no le faltara nada y suspiré bien ya me amen no pasó nada al día siguiente mi novia de ese entonces la misma que me aguantó en el cuchitril me preguntó por unas memorias USB que había dejado en la mesa las buscamos y no estaban no aparecieron nunca no sé cuándo ni cómo las tomó lo que sí sé es que en esas memorias venían documentos importantes de su licenciatura de mi novia de entonces fotos y música porque en esos años la nube solo era una cosa que uno le trata de encontrar forma y en ese entonces para mí las nubes tenían forma de pinches Reginaldos afortunadamente para mí para su mamá y para la sociedad Reginaldo Jr. volvió a la cárcel lo agarraron robando un espejo de un auto o un auto o amenazó a alguien no recuerdo qué el punto es que nunca había sentido que el sistema funcionara hasta que lo metieron de nuevo a la cárcel ya sé lo que están pensando que apoyo el sistema penal punitivo que no rehabilita no muchachos no lo apoyo en sí está jodido pero cuando tu vecino es Reginaldo Reginaldo Jr. agradeces no que el sistema funcione sino que sean tan tontos como para volver a caer eventualmente me mudé de ahí me empezó ahí mejor mi novia terminó conmigo y con razón yo hubiera terminado conmigo después de tantas pendejadas no hubiera aguantado tanto así que comencé a buscar dónde vivir ya saben mejorar la calidad de vida otro tipo de gente otra forma de vivir un baño sin cortina como puerta una cocina de verdad un ambiente libre de Reginaldos así que tomé mis cosas que ya eran más tomé a mi gato empaqué todo y me fui a vivir a mi nuevo hogar lleno de sueños de esperanzas de ilusiones quizás en ese entonces me cuestionaba que era el barrio o Nesa o Iztapalapa o cualquier zona marginal de la Ciudad de México quizás había otros lugares donde no tendría que salir como moped por la ventana para recibir al drogadicto en turno quizás y solo quizás allá si me lleven la ensería chingona íbamos en la mudanza como si el camino fuera tocado por la mano de Dios con el calor de una tarde de primavera y una brisa suave con ese dulce olor a mierda porque pues si huele a la Ciudad de México a mierda acéptenlo esa brisa suave tenue el futuro parecía prometedor la vida parecía prometedora para mí por un momento había olvidado que ese Dios Santa Claus me decía una vez más a ver pinche santo no estés muy feliz cuando llegué la primera semana de mi nueva de mi nueva residencia había un güey gritando afuera de mi departamento hasta la madre de pedo y con la música de su celular a todo volumen a lo mejor era un borracho cualquiera no podía tener tan mala suerte se abrió la ventana del departamento de abajo y gritó y pues con una voz salió de ahí gritó Reginaldo obviamente no se llamaba Reginaldo pero para fines narrativos era Reginaldo III la voz gritó Reginaldo ya métete cabrón a lo que Reginaldo el nuevo Reginaldo solo respondía con gritos y le subía más a la música ahí me di cuenta que el Dios Santa Claus ese Dios Santa Claus que durante años he imaginado que si existes así una vez más me repetía a ver pinche santo no estés muy feliz y así muchachos comenzó todo de nuevo los vecinos son el infierno y esta historia continuará en una segunda parte cuando se me dé la chingada gana si es que mi vecina loca no sube a ahorcarme con un cinturón y ya no puedo contar esto y me vaya al infierno donde lo más seguro es que me tocará vivir en torres de departamentos al lado de chingos de Reginaldos que espero que espero con todo mi corazón muchachos que esos Reginaldos si traigan vencería de la chingona chingos de Reginaldos 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 chingos de Reginaldos